La gente ha tenido un vínculo muy especial con ANSES. Está acostumbrada a venir por distintos trámites a la oficina, a tener la atención personalizada y sobre todo la atención en el día, lo que nosotros denominamos espontáneo. Venir en el día, pasar, sacar un turno para el día y que alguien, un operador, la atienda. Esa circunstancia ha cambiado, no sabemos hasta cuándo, pero ha cambiado. Entonces, ANSES está abierto y hemos tratado de ampliar los canales de comunicación para satisfacer con los protocolos de seguridad sanitarios la demanda que el vecino y la vecina de la ciudad tienen con la institución. Nunca ese turno va a ser para el día. Es un turno programado donde se le asigna un día y una hora. De ese modo, nosotros nos manejamos. Todo aquel que ingresa a la oficina es porque tiene un turno asignado previamente. Por otro lado, hemos implementado ya hace tres meses más o menos la vía de comunicación que ya es para consulta y asesoramiento, que es el Facebook, que es ANSES, Judá y Puerto Madryn. A través de esa plataforma nosotros podemos orientar si alguien quiere hacer un trámite virtual o evacuar dudas que tengan. Entendíamos que el Facebook es una de las plataformas más populares, más accesibles y más amigables con la gente, que es independientemente de la edad, entonces que la gente podía utilizar esa herramienta. Y la verdad que cada publicación que nosotros hacemos en el Facebook para comunicar algo de información, tiene por lo menos 6.000, 7.000 visitas. O sea, tenemos una penetración en la ciudadanía muy importante. Y luego la página también brinda una vía de comunicación que es a través de los trámites virtuales. En la misma página donde se sacan turnos, hay una pestaña que dice Atención Virtual. De ese modo, con la clave de seguridad social, que es como la clave del home banking, es personal, intransferible, uno no se la puede dar a nosotros, no, y a nadie más, no se la puede dar a nadie, es personal, la gente puede hacer sus propios trámites. No todos, pero algunos trámites están ahí, en un listadito de los trámites que puede hacer y las consultas que puede hacer. De ese modo, nosotros, que somos los que atendemos esos trámites virtuales, podemos identificar que la persona que está haciendo un trámite o que está haciendo una consulta, es quien dice ser, porque tiene la clave de seguridad social, y se lo guió. Entonces, le respondemos también de ese modo y en algún caso que sea necesario completar algo, podemos de ese modo también citarla.